El accidente este sábado en la línea 3 del metro de la Ciudad de México acabó con la vida de una persona y hubo 106 heridos, de acuerdo con información de autoridades capitalinas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, compareció entre los medios de comunicación en una conferencia de prensa, donde insistió en esperar a que concluya la investigación de la Fiscalía para hablar del motivo del accidente. Un juez de control dictó prisión preventiva contra Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, pues se enfrenta a acusaciones por al menos cinco delitos en dos países. En Estados Unidos, la justicia lo requiere por su presunta responsabilidad en el delito de conspiración para distribuir drogas, mientras que en México enfrenta cargos por delitos contra la salud, portación ilegal de armas, delincuencia organizada, tentativa de homicidio, entre otros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a México para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau para participar en la décima cumbre de líderes de América del Norte. La agenda de este encuentro versará sobre la migración y el aumento de tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, que están provocando un aumento vertiginoso de sobre dosis en Estados Unidos. Miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro han invadido las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia. Esto sucedió durante una manifestación en la que exigieron la intervención militar para echar al presidente Lula da Silva, quien tomó posesión hace apenas una semana. Yo soy Aleías de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.